Me falta la comprensión para explicar el grandioso momento tan venturoso Que dentro por mi razón se embarga mi corazón En este siglo moderno veo que aflojan los cuernos, los toros quedan sin astas Y el pueblo diciendo basta, pa'l pobre ya los infiernos América aquí presente con sus hermanos de clase Que empiece la fiesta grande de corazones ardientes Se abracen los continentes por este momento cumbre Que surja una perdidumbre de lágrimas de alegría Se baile y cante a porfía se acaben las pesas Entremos en la columna humana de este desfile Miles y miles de miles de dos escondidas en una De todas partes los surra, aquí todos son hermanos Y así estarán en la mano como formando cadena Porque la sangre en las venas fluirá de amor sobrehumano El panco del instrumento El beso del pensamiento La vida con alegría La música suena y suena y suena Como cariño de la alegría Que se puede ver el amor de la alegría Que se puede ver el amor de la alegría Que se puede ver el amor de la alegría Que se puede ver el amor de la alegría Que se puede ver el amor de la alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!